En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que la gracia, el amor, la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor Resucitado, permanezcan siempre con cada uno de ustedes. Este miércoles de la tercera semana de Pascua, estamos celebrando la misa en uno de los altares laterales de nuestro templo, para que no se aburran, vamos a ir cambiando, voy a ir cambiando los lugares. Ahora cuando comencemos la novena, todo será del altar central. Aquí tenemos la imagen de nuestra madre, de Santa Lucía y del niño Jesús de Praga, que nos acompañan en esta celebración eucarística. Y vamos a compartir las intenciones para esta Santa Misa. Por toda nuestra comunidad parroquial y por todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Por el Papa, nuestros obispos, sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas y por las vocaciones sacerdotadas. Por todos los que trabajan para la difusión de las misas a través de las redes. Por todos los afectados por COVID-19 y por todo el personal de la salud, policial, bomberos y los que por su trabajo hacen la vida más fácil en esta cuarentena. También a San Miguel Arcángel. Por todos los sacerdotes, miembros de la AIE y sus auxiliares. Y por todos los asistidos desde el Ministerio de la Consolación. En acción de gracias y súplicas a Nuestra Señora de Lucán, por todos los que a través del municipio han confeccionado barbijos e intercambiado esos barbijos por alimentos para nuestra Cáritas. También al Sagrado Corazón de Jesús, a Jesús misericordioso, Sagrada Familia, María Auxiliadora, San Expedito, Santa Rita, San Martín de Porres, el Señor de la Salud, el Santo Padre Pío, a San José, San Cayetano, por todos los que aún no pueden ejercer su labor, su trabajo y por los que no han podido recibir su salario. A San Miguel Arcángel, por dulce, por la salud física y espiritual, de Jorge, Verónica, Ana, Andrés, Ignacio, Licaela, Eduardo, Ortina, Agustín y Nicolás, Santiago Quiroga, Tomás Sánchez y su mamá, Gonzalo Molina, Perla Piovera, Graciela Román y familia, Mirta Tangred, Cochi, Juan y Oscar, Cochita Costarell y familia, Angelito Cabrera y familia, Laura, Nenés, Fernanda y familia, Victoria y Carlita y sus bebés en gestación, Sandra y su bebé, Rubén Muñoz y Regela Arenas, familia Gil Gaciano, Ana Cabrini, familia Zárate, Juliolo y Titina, Juan Ignacio Rojas, que está todavía en un neo del Hospital Noti, Lunito, Héctor, Joel, Gregoria, Salvador, Cándida y Mónica, familia Claros Vargas, Elvira Tejada, Alejandro, Mónica, Andrés y Alberto, Daniela Reynoso, Ramón Verdullo, Teresa y José Yácono, Carlin, Pietro, Ernesto y Luz, Osvaldo, Lidia y familia. También por nuestros hermanos fallecidos, Irma, Joaquina, Mateo, Alcides Suárez, Jorge Soraco, Nolki Gracielita, Delia y Alberto, Alberto Sáenz López y familiares fallecidos, Carmen de Sáenz y familiares fallecidos, Elín Williams, Eliseo y Susana Cabrini, Lidia, Lina Juanjo, Luisa Segundo, Tito, Ida, Teresa y Olga, Linda, Atilio y Augusto, Luis y María Marrone, difuntos de la familia Estalloca, Luis Eduardo de Marchi, Olga, Aldo, Miguel y Elisa, fallecidos por COVID-19 y por las almas del fúgato. Y con todas estas intenciones vamos a ponernos con el corazón abierto frente al Señor para recibir su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Protege a tu familia, Señor, y a cuantos recibieron la gracia de la fe, concédenles tener parte en la resurrección de tu Hijo, que vivirreina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora compartimos juntos la palabra del Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saúdo, por su parte, perseguía a la Iglesia. Iba de casa en casa y arrebataba a hombres y mujeres, llevándolos a la casa. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos y un buen número de paralíticos y desiliciados quedaron sanos. Y fue grande la alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios Aclame al Señor la tierra entera. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor que admirables son tus obras. Aclame al Señor la tierra entera. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu nombre, en honor de tu nombre. Vengan y vean las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor la tierra entera. Él convirtió el mar en tierra entera. A pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor la tierra entera. Aclame al Señor la tierra entera. Aleluya. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Aleluya. El Señor que esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a la gente, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí y al que venga a mí yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de Aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre. El que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Queridos amigos, en este día celebramos con toda la Iglesia a Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, la santa que vivió alrededor del año 1300 y doctora de la Iglesia. Doctora de la Iglesia. Santa Catalina fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias ya desde muy joven. Pero antes y más allá de todo esto es la mujer en el año 1300, a mediados del 1300, una mujer con absoluta fuerza como para hacer frente a cualquier dificultad con respecto a lo que ella creía. Desde muy pequeña y también un poco acompañada por su familia, ella fue ampliando su corazón, conociendo al Señor, amando a la Virgen. Pero cuando fue creciendo, sus padres querían casarla con una persona importante del lugar y viendo su piedad, los padres trataban de que no tuviera tiempo Catalina para poder dedicarse un poco a la oración o a las cosas de Dios. Entonces le daban muchos trabajos, más que al resto de sus hermanos. Entonces, ya en esa época, ella había pensado una frase que después deja en su testamento espiritual. Y dice que todo se puede hacer, aunque estemos rodeados de gente y con ruido exterior, cuando hay un silencio interior, silencio interior. Ella decía que ella podía hacer los trabajos que le encomendaba, pero permanentemente conservaba ese silencio interior, que le permitía hacer lo que tenía que hacer siempre en relación con el Señor y con la Virgen. Todo lo que tenía, todo lo que tenía, tenía una parte interior donde ella podía hacer lo que le pedían, pero no perder esa relación. Y esto es bonito también para nosotros, poder hacer lo que tenemos que hacer todos los días, pero en esa relación constante, constante y permanente con el Señor. Por ejemplo, es muy bonito. Si nosotros, tantas veces, desde el Ministerio Sacerdotal, he abandonado un poquito la oración, la dejo para la noche, estoy cansado, estoy cansada. Pero si nosotros pudiéramos pensar, ¿cuántas veces enviamos un WhatsApp? Que nos pone en relación con otro y, ¿cómo estás? Bien, ya te relacioné, sé que la persona está bien, sigo tranquilo, mi camino. Bueno, existen unos WhatsApp para el cielo, que son las jaculatorias. Si yo empapo mi día de jaculatorias, Señor mío, Dios mío, María, Madre mía, Señora de Lucana, ahora que nosotros vamos a celebrarla, corazón de Jesús en vos confío, al Santo de mi devoción, pedirle su asistencia. Una pequeña frasecita, como esos WhatsApp que mandamos. Si nosotros pensamos, ¿cuántos WhatsApp mandamos en el día? Y pudiéramos relacionarnos con el Señor durante la jornada con jaculatorias, a la noche, podemos descansar al menos tranquilos, si no tenemos la posibilidad de tener un espacio más amplio de oración y decir, Señor, gracias por haber estado conmigo, gracias por habernos puesto en contacto, dame un descanso tranquilo y mañana te ofreceré algo más. Esto es muy importante, porque vamos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer, como Catalina, pero guardando esa parte para el Señor, guardando esa parte para el Señor. En su testamento espiritual, dos frasecitas que me gustaría compartir con ustedes. Esto que les decía que era una mujer muy valiente para su época, se enfrentó al Papa, se enfrentó a los gobernantes. Por eso, como la Iglesia desde siempre ha tomado la imagen de la mujer, el mismo Jesús lo hacía con un gran respeto y valorando lo que la mujer podía ofrecer. Y entre estas dos frases, 1300, decía, que me parecen muy actuales, los hombres que han de gobernar y dirigir a los demás deben primero aprender a gobernarse a sí mismos. Ella descubría que muchos de los gobernantes erraban en sus decisiones porque antes no sabían gobernarse así. Y, digamos, como el remate de esta frase, lo vamos a tener en esta segunda. Dice, todo el... la voy a leer, porque la anoté para decirla como Catalina la decía. Todos los problemas que afectan a una sociedad, gobiernos buenos o malos, el bienestar o la miseria de un pueblo, son en última instancia problemas religiosos. Cuando Dios no está en el corazón de los seres humanos, siempre van a haber injusticias. Cuando el amor no manda, siempre van a haber desigualdades. Entonces, 1300, en el fondo, termina siendo un problema religioso, un problema de fe, un problema en el cual hay un corazón, ¿sí? Que se gobierna por sí mismo y no se deja instruir por Dios, que termina tomando decisiones valladas. Cualquiera sean las decisiones que tengamos que tomar, pidamos bien al Señor, su asistencia. Y no olviden los whatsapps al Señor y a la Biblia en Sita. Son esas calculatorias que empapan el día y nos ponen en relación con nosotros. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Señor Dios, Señor Dios, que estos misterios pascuales nos concedan ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre bueno, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, nosotros también proclamamos tu grandeza y con ellos decimos, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene. En nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la erupción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus amigos y les dijo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio del ángel. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Marcelo, su auxiliar Marcelo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la cálida. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de un modo particular por aquellos por los cuales hoy celebramos esta Eucaristía, por los que quedan guardados en sus corazones y por los que han sido víctimas de COVID-19. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu voz. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxilio nuestro, Señora de Lucán, San José, los apóstoles, y todos los santos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él viene, a ti Dios, Padre con mi poder, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, recemos juntos la oración que nos hace hermosos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, nos veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz en el espejo, mi paz en el espejo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conservos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor permanezca siempre con cada uno de ustedes, y descienda en cada uno de sus hogares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos amigos, este Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la Cena del Señor. Bendito. 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 En sus corazones, libre y espontáneamente, recen la oración de comunión espiritual. Oremos. Señor, Dios nuestro, escucha nuestra oración para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que mañana, Dios mediante, comenzamos nuestra novena patronal. Mañana, bendición de los hogares. Tener armado el altarcito en el hogar, un mantelito pequeño, una velita, una imagen de la Virgen, una imagen del Señor en la cruz. Hay que tener una cruz, la que tengan, porque dentro de la bendición hay una bendición especial a la puerta de entrada de la casa, donde tenemos que poner la cruz. Entonces, que tenganlo en cuenta. A las 19.30, Dios mediante, mañana voy a hacer sonar las campanas, signo de que la misa ya comienza y que María está yendo a sus honras. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, su vida, su familia, sus proyectos, estudios, trabajo, salud y los acompañe siempre. Hemos celebrado a Jesús, Él es nuestra alegría, nuestra fuerza. Continuemos este día en su paz. Rezamos a nuestra Madre del Cielo, mirando la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Luján, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Santa Lucía, ruega por nosotros. Niño Jesús, ruega por nosotros.